Gran parte de su equipo titular se va a quedar. Gran parte del grupo que él ha conformado, hoy él ha construido, se va a quedar. Ojalá no fuese así. Eso es ganar mucho tiempo de trabajo. Sí, sí, sí. Eso es tener una ventaja importante sobre el resto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si llegue a ser determinante, pero es una muy buena opción de que este equipo todavía pueda participar y competir. Alguno me dirá, pero con Agustález no se notó. Claro, no se notó, lógico. Por eso estamos haciendo la crítica correspondiente. Pero normalmente sí se nota. Sí, sí. Además, creo que lo principal que ha hecho Gareca es que nos olvidemos de la nostalgia y de los logros del pasado. Día crucial. Mañana día crucial porque va a tener una reunión Ricardo Gareca con el presidente de la Federación, Agustín Lozano, en la que se espera que dé una respuesta definitiva. Si es sí, continuará como técnico de la selección. Si es no, se buscará alguna otra opción. ¿Cómo la ves? Por información, sé que hay una intención, por lo menos de su comando técnico, de quienes conforman su comando técnico, en este caso Néstor Bonillo, que es el preparador físico, y Sergio Santín, que es el ayudante principal de Ricardo Gareca, o el asistente, de continuar trabajando en el país. Pero la palabra final, como en todo, siempre la tiene justamente el técnico de la selección, Ricardo Gareca. Así que vamos a ver qué depara esa reunión y si Ricardo Gareca ya tiene una respuesta. ¿Tiene lo mismo que hay optimismo en Videna por respecto a su respuesta? Sí, porque además tiene que ver con lo último que declaró Gareca, más allá de no haber podido tener la posibilidad de ir al Mundial, que estaba en el mejor momento de su carrera. Cuando alguien menciona públicamente esto y lo da a conocer, es porque se siente a gusto, porque se siente bien, porque tiene fuerza. Bueno, no sé si las cosas puedan haber cambiado en relación a lo que fue la no clasificación a Qatar 2022. Pero día de una respuesta, sin ninguna duda. Sí, día de para sostener esta conversación, pero gran parte de la respuesta está tomada, o de la decisión tiene que estar tomada. No creo que un porcentaje alto de la elección se resuelva ahí. A mí lo que me preocupa son algunos rumores que han salido de Videna respecto al tema económico. No porque crea que hay que pagar cualquier precio ni pagar capricho. Evidentemente, el contrato que hizo Gareca fue después del Mundial, era un técnico mundialista. Hoy la realidad es otra. Pero uno ya conoce más o menos algunos caminos para comunicar que tienen determinadas personas en el ambiente del fútbol. Y empezaron a llegar algunos voceros a transmitir la idea de que el contrato de Gareca era muy alto, que era impagable. Entonces, no sé cómo lo tomará y no sé si será una posición de la federación o no revisar el tema económico. Está claro que un aumento no va a haber de ninguna manera, pero me imagino que Gareca esperará condiciones por lo menos similares. Entonces, no conozco esa parte. Simplemente... No sé si la reunión de mañana tiene que ver con aspectos económicos, porque habitualmente, por lo que uno conoce de información, quien se encarga de ese tema es el abogado de Gareca. Sí, pero en este caso... Abogado que, dicho sea de paso, no está en Lima. Eso ya es un diferencial cuando renovó, que vivía incluso en la casa de Ricardo Gareca durante los días que pasó en Lima para negociar con la Federación Peruana de Fútbol. No es el técnico de la selección quien habitualmente entra en ese detalle, más allá de lo que se ha podido conocer, pero yo creo que es un tema... ¿Te parece que es un tema accesorio? Que no es determinante, creería, porque hay maneras, y así lo han expresado, de igualar de una u otra forma lo que percibía económicamente Gareca. Una clasificación al Mundial, un premio... O sea, creo que hay maneras de solucionarlo. Ojalá, ojalá. Y no sé si Gareca se mueva hoy por eso. ¿O otras cosas se podrían tocar en esa reunión que sean potentes para que lo acerquen o lo alejen de una decisión? Yo no creo que la reunión va a determinar... Yo no creo que la reunión no va a determinar la respuesta. Yo creo que... Ya llega a una respuesta. Gareca tiene una respuesta. O al menos en un porcentaje alto. Sí, yo creería que sí. O sea, no creo que la reunión vaya a determinar el sí o el no. Además, todas las semanas se ha venido trabajando eso, ¿no? O sea, Oblitas lo ha venido chambeando, ¿no? La comunicación ha permanecido. No es que dejaron hablarse una semana y hoy... Pero lo que pasa es que es distinto cuando Gareca vino después de ir a Rusia. Se tomó un mes y dijo, me quiero quedar. Entonces, si en ese momento Gareca decía, quiero que la videna la pinten de rosado, la iban a pintar de rosado. O sea, estoy exagerando, pero estoy poniendo un ejemplo de... qué tan entregados estaban en la federación y estábamos todos con Gareca. No digo que ahora no estemos entregados. Creo que hay un consenso de que sería buenísimo que Gareca se quede y todos queremos que se quede. Pero creo que esta vez sí no es a cualquier precio. O sea, si alguna de las condiciones que pone Gareca no le cierran a la gente de la federación, creo que esta vez no le van a decir que sí a todo. Entonces, esa parte de esta coyuntura creo que, por lo menos en mi caso particular, me hace ser un poquito más conservador respecto a que se llegue fácil a un acuerdo. Salvo que Gareca llegue muy flexible y entienda toda esa situación y del otro lado también muestre mucha voluntad. No creo que nadie, alguna de sus fuentes, le haya dicho sí, cerrado. O no de ninguna manera. Ahí son sensaciones, son percepciones. Desde el día uno, las que me han llegado son optimistas. Cada vez más optimistas. Cada vez más optimistas. Pero en ningún caso para garantizar una respuesta. Creo que lo que dice Gareca es real. El entorno de Gareca, o sea, el entorno cercano, la gente que trabaja con él, firmaría ayer todo el entorno. Falta ver qué piensa Ricardo al respecto. Sí, bueno, ojalá que se dé. Ojalá que sea. Hay muchos factores a favor de pensar que su renovación es algo bueno para el fútbol peruano. Para no irnos a los temas de fondo y a los temas profundos que ya hemos tocado varias veces y que seguiremos haciéndolo, pero para no irnos tan lejos, gran parte de su equipo titular se va a quedar. Gran parte del grupo que él ha conformado, hoy él ha construido, se va a quedar. Va a seguir jugando. Ojalá no fuese así. Eso es ganar mucho tiempo de trabajo. Eso es tener una ventaja importante sobre el resto. Estoy totalmente de acuerdo contigo que no sé si llegue a ser determinante, pero es una muy buena opción de que este equipo todavía pueda participar y competir. Alguno me dirá, pero con Agustález no se notó. Claro, no se notó. Lógico, por eso estamos haciendo la crítica correspondiente. Pero normalmente sí se nota. Sí. Sí. Además, creo que lo principal que ha hecho Gareca es que nos olvidemos de la nostalgia y los logros del pasado. Para que venga alguien y nos entregue la posibilidad del logro después de 36 años de ir al Mundial, del logro de llegar a una final después de 40 y tantos años a una Copa América. Estos logros son de ahora y son de parte de este equipo en general. ¿Sabes qué es lo maravilloso del trabajo de Gareca? Que nos sacó de la cabeza la palabra hay que ser competitivos. O sea, ya per se el equipo es competitivo. Incluso en un muy mal día como con Australia lo terminamos perdiendo por penales. O sea, el equipo es competitivo y ahora la selección lo que le exigimos es ganar, es lograr resultados, no solamente ser competitivo. Entonces, creo que eso que parece un detalle si uno después lo traslada a lo que pasa con los clubes claramente hay una diferencia. Para mí, este y el otro gran mérito, hablando de lo futbolístico, es haber sacado petróleo de los jugadores de Liga 1. Cuando estuvo en la Copa Centenario, confió en muchos de ellos para establecer un cambio y la mayoría terminó jugando en el extranjero a partir justamente de lo que hicieron en selección y lo mantuvieron en sus clubes. Sacar petróleo del futbolista de la Liga 1 que uno creía que era imposible o muy difícil para hacer una selección tan competitiva o competitiva por lo menos, creo que es uno de los... Y ese va a seguir siendo su reto principal porque creo que en las últimas fechas nos hemos dado cuenta que necesitamos que sigan saliendo futbolistas de la Liga 1 para completar el plantel. Por eso decía... Porque no está alcanzando. Por eso yo digo ojalá no fuese así de depender únicamente de los que han logrado esto sino de decir pero vamos a tener a tal y a tal y a tal que están jugando bien y regularmente en su equipo. Quizás una de las grandes conclusiones del fracaso en Catar con Australia es que esta apuesta por sostener un grupo de 25, 26 jugadores tres convocatorias seguidas no resultó buena. Yo creo que sin entrar en nombres porque además no tengo tan claro quiénes podrían haber estado pero claramente hay algunos que podrían haber dejado de estar y otros que podrían haberse sumado el sumar y restar nombres permanentemente en las convocatorias los tiene más alertas a los que están en el grupo y motiva a los que son nuevos en el grupo o sea genera una ilusión nueva en algunos futbolistas y creo que el Gareca casi que hace una confesión de parte al respecto cuando en un partido en el que puedes llegar a hacer hasta 5 cambios más 1 o 6 en total termina siendo solo 3. O sea hubo algo en ese grupo alternativo que estuvo en Qatar que a Gareca no lo terminó de convencer. ¿Les sorprendería a ustedes después de lo que hemos visto en esos 7 años de trabajo que un futbolista de la Liga 1 que hoy vemos con buenos ojos pero que todavía de repente nos parece que está lejos del nivel competitivo de clasificatorias en poco tiempo Gareca lo elija lo convoque y se vuelva competitivo ¿te sorprendería que algún hombre que hoy diga tú es como un jugador pero todavía creciendo? Sí. Para que entre en la dinámica de lo que significa la selección por lo menos dos Kispe y Joao Grimaldo Kispe y Joao Grimaldo jugadores que los tienen los están siguiendo a mí me reventaron cuando dije que Kispe podía ser convocable necesitan elevar su producción en cuanto a lo que juegan en sus respectivos equipos porque esta selección se ha basado en la convocatoria de futbolistas que están muy cerca del 90 80 y tantos por ciento de eficacia en todo lo que hacen para defender para generar para progresar para anotar etcétera necesitan sí pero los están siguiendo los ven con buenos ojos les parecen jugadores muy interesantes porque tienen algo que tiene el futbolista sudamericano y que Gareca en las entrevistas que ha dado en Argentina por ejemplo que son las que habla de manera personal siempre ha destacado le gusta ese tipo de jugadores que van hacia adelante que perfilan siempre hacia el largo contrario que se animan a una individual que además tienen una que la adversidad los motiva que la adversidad los motiva los levanta ahora es necesario a mí hay otros nombres por ejemplo Paolo Reina me parece que es un jugador los dos laterales de Melgar los dos laterales de Melgar Iberico Iberico de Nemosthier creo que son jugadores que están a un gran nivel ahora la pregunta es así como le dijo Quispe yo sobre lo que vi hoy le vengo viendo hace varios partidos el venavente de estos 45 minutos es un venavente que tiene cosas claramente por encima del nivel promedio del futbolista peruano porque traslada con la izquierda y pasa con la derecha que todo lo que se imagina lo logra concretar que cuando ve el pase lo manda en tiempo en distancia en forma en tensión en todo Benavente es un jugador de selección clarísima o sea necesita primero jugar 90 minutos en alianza pero tiene cosas de futbolista distintos entonces con esto podemos deducir que cuando llegó no estaba no, no, no claro venía de no jugar un año o sea tampoco estoy diciendo debió ir Benavente a Qatar ni cercanamente pero el venavente que jugó hoy que entró el otro día el que le hizo el gol la vez pasada municipal o sea el que muestra esas cosas si lo sostiene después el día que arranca en alianza 90 minutos es un jugador que ya tiene por lo menos 5 o 6 partidos entrando y haciéndolo bien y siendo incluso hasta determinante determinante pero los que yo menciono tienen que todavía pasar por un largo proceso de regularidad y efectividad y buen nivel porque por ejemplo nosotros hemos hablado mucho un ejemplo clarito como yo pienso siempre hemos hablado de las posibilidades de los delanteros que pueden integrar esta selección a largo plazo para que se sumen en el futuro y hablamos de Lisa por ejemplo ¿cierto? se ha tocado mucho el tema Lisa 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 pero si tú lo comparas con Iberico que tiene una regularidad de dos años jugando en un buen nivel UTC y ahora Melgar incluso con participación ya internacional y haciéndolo de buena manera uno dice si a Iberico que todavía le cuesta incluso estar dentro de este grupo a los otros le va a costar igual o más igual o más pero Lisa por ejemplo ha tenido o sea había mucha ilusión en Cristal incluso de que este año pegar el salto y hoy en día suplente de Olivares hoy en día la alternativa el primer cambio en Cristal es Olivares y antes es Grimaldo o sea Lisa ha ido perdiendo como le pasó a Lora y Lora ahora volvió jugó de titular ha metido un pase gol o sea volvió en un buen nivel pero en su momento y esto es bastante normal en los chicos o sea es difícil un chico que sale pega el salto y se sostiene esos son los buenos buenos de verdad de verdad los que los otros es más natural y normal que tengan altibajos más en la exigencia de un equipo grande que te exige ser titular todas las fechas y ahí hay un creo si yo le reconojo un mérito a Mosquera porque no no se enamora de los chicos fácilmente al contrario se los hace difícil y está bien es necesario que destaquen rotundamente en el torneo local para hacer llamados o Gareca puede haber visto cosas muy interesantes en alguno de ellos y por más que no sea sostenido diga lo quiero tener cerca puede ser no hay un parámetro siempre hemos marcado que para uno porque a veces esa visita a Videna esa visita a Videna y ese microciclo esa convocatoria los potencia si porque por ejemplo Pretel estuvo en la selección fue subcampeón de la Copa América 2019 no volvió a la selección a partir de que perdió la regularidad que tenía en San Martín uno pensaba que en Cristal iba a jugar mucho más por ejemplo llamó alguna vez a David Dioses que sorprendió porque nadie lo tenía mapeado pero Dioses a veces los quiere ver de cerca a veces los quiere conocer los quiere ver cuestiones más detalladas tú ves el ciencial el año pasado entre Raciel García y Kevin Sandoval no había mucha diferencia eligió a Raciel lo tuvo al final Raciel se quedó en la selección Raciel ha estado siempre el otro día no salió en la lista pero ves el nivel de Kevin Sandoval versus el nivel de Raciel hoy día y dices no, Sandoval está mejor pero al final es una cuestión de gustos de gareca y de qué futbolista le termina dando en el día a día de la vivienda cosas que a él lo satisfacen de acuerdo